La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos lleva de la mano a Jesús, ella te invita a caminar, En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Hermanos, presentemos a Dios nuestras súplicas, nuestras intenciones en esta Eucaristía. Pidamos por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Obispo Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por los benefactores de Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, de Venezuela y el mundo, por el eterno descanso del Padre Stephen Hartley. Y por todos nosotros aquí reunidos, por nuestras intenciones, también de manera muy especial, vamos a pedir por nuestros sacerdotes, el prebiterio de nuestras dioses y de San Cristóbal, que comienza este lunes los retiros espirituales, para que Dios nos ilumine en este encuentro de oración y de reflexión. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Escucha, Señor, con bondad las súplicas de tu pueblo, y concédenos luz para conocer tu voluntad y fortaleza para cumplirla. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá a ver a Samuel y le dijeron, Mira, tú ya eres viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos. Danos pues un rey para que nos gobierne, como sucede en todos los pueblos. A Samuel le disgustó que le hubieran pedido un rey que los gobernara. Entonces Samuel invocó al Señor y éste le respondió, Dale al pueblo lo que te pide, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, porque no me quieren por rey. Samuel comunicó al pueblo que le había pedido un rey las palabras del Señor y dijo, Vean cómo los tratará el rey que reine sobre ustedes. Tomará a sus hijos y los hará servir en los carros y en las caballerías de él. Y los hará correr delante de su propio carro. Algunos de ellos los pondrá al frente de mil soldados y a otros de cincuenta. A otros los obligará a labrar y cosechar sus tierras. A otros los hará fabricar armas para la guerra y aparejos para sus carros. Tomará también a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y reposteras. Les quitará a ustedes sus mejores campos, viñas y olivares, y se los dará a sus ministros. Exigirá el diezmo de lo que produzcan los sembrados y viñas de ustedes, y se lo dará a sus ministros y a sus criados. Tomará a los criados y criadas de ustedes, sus mejores bueyes y asnos, y los empleará en los trabajos de él. Les exigirá el diezmo de sus rebaños, y ustedes mismos se convertirán en sus esclavos. Aquel día clamarán al Señor contra el rey que ustedes mismos elijan, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, se negó a escuchar las advertencias de Samuel y gritó, No importa, queremos tener un rey y ser también nosotros como las demás naciones. Nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros en nuestros combates. Samuel oyó las palabras del pueblo, y se las repitió al Señor, y el Señor le dijo, Hazle caso, y que los gobierne un rey. Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Señor, feliz el pueblo que te alaba, y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas, y al que llena de orgullo tu justicia. Pero proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Feliz porque eres tú, su honor y fuerza, y exalta tu favor, nuestro poder. Feliz porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel es nuestro rey. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Tu palabra me da vida, contigo en ti Señor, tu palabra es eterna, y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, contigo en ti Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús volvió a Cafarnaún, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico, que iban cargando entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús en la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar, ¿Por qué habla éste así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino sólo Dios? Conociendo Jesús, lo que estaban pensando les dijo, ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? Tus pecados te son perdonados. O decirle, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, Yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, Nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Podemos sentarnos, queridos hermanos, para compartir la reflexión. Iluminados por las lecturas que hemos escuchado, pedimos al Señor que nos ilumine en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestras acciones, para que también nosotros vivamos esa fe, sobre todo la de aquel hombre y aquellos que también le acompañaron a acercarse al Señor, al que iba en la camilla, como narra el Evangelio. Tanta era la gente que estaba aglomerada en la casa donde Jesús predicaba en ese momento, que no tenían lugar para que aquella persona se acercara directamente. Pero hicieron todo lo imposible, hicieron todo el esfuerzo humano y también, además del esfuerzo humano, levantarlo por el techo, abrir un hueco en el techo, bajarlo, colocarlo allí al frente del Señor, también vivieron toda la fe necesaria para acercarse al Señor. Tenían toda la fe para acercarse a Él, con la fe de que el Señor le sanaría. Y de hecho, le ha sanado. Pero tal vez estas personas tenían en su mente, y estaban pensando solamente en la salud corporal de aquel paralítico. Como también nos sucede a nosotros cuando estamos enfermos, o un familiar, y de inmediato pedimos al Señor por la salud corporal. Tenemos siempre esa intención. Y dejando a un lado también la necesaria salud espiritual que debemos tener como cristianos, la salud del alma. Pues también nosotros nos dejamos llevar, nos dejamos dominar por una parálisis la del pecado. Como aquel hombre quedamos tendidos en una camilla, en el suelo, y no nos podemos mover. Porque el pecado nos amarra, nos sostiene, no nos deja caminar, nos encadena, no nos deja progresar en nuestra vida cristiana. Y para salir de esa condición necesitamos un encuentro con Jesús. Necesitamos el encuentro con el Señor. La figura de estos cuatro hombres que llevaban aquel paralítico en la camilla es muy especial porque nos habla de una comunidad, de la comunidad eclesial, de la necesaria asamblea que debemos vivir para acercarnos a Dios, de la familia que podemos formar para acercarnos a Dios. Lo vivimos en la iglesia, lo vivimos también en la familia, lo vivimos en los grupos de apostolado, debemos vivir en las comunidades eclesiales de base, de ayudarnos los unos a los otros para vivir ese encuentro con Dios. Así que nosotros debemos siempre preocuparnos de tener una comunidad, de ser activos en una comunidad cristiana, en una parroquia, en una comunidad eclesial, en un servicio donde se nos presten las herramientas para acercarnos a Dios y nos ayude también a encontrar aquella salud espiritual y corporal. Entonces debemos también pedir al Señor siempre, por nuestros enfermos ciertamente, pedimos al Señor que les sane, que les dé la fortaleza, que les dé la fuerza, pero también es importante pedir siempre por la salud espiritual. En el Evangelio hemos encontrado, nos hemos dado cuenta, que las primeras palabras del Señor al encontrarse con aquel hombre fueron tus pecados, te son perdonados. Fueron las primeras palabras del Señor al encontrarse con aquel paralítico. Hijo, tus pecados te quedan perdonados. No le dijo, ya puedes caminar, no le dijo, ya tienes la salud corporal, sino tus pecados han sido perdonados. Porque esa es la voluntad de Dios que cumple Jesús al darnos la salvación, concedernos el perdón de los pecados. Y con eso dice el Evangelio que muestra a todos aquellos escépticos quienes no confiaban en Él, quienes no lo reconocían como el Hijo de Dios, mostrar el poder que tenía para perdonar los pecados. Debemos tener una preocupación grande en nuestra vida para alcanzar esa misericordia de Dios, para acercarnos con fe, para asumir la reconciliación con Dios, la reconciliación que encontramos ciertamente a través del sacramento, de la confesión, de la reconciliación, donde somos sanados. Luego, si al final del Evangelio, cuando Jesús ha sanado aquel paralítico, le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Luego de que ha perdonado los pecados, sí le dio la orden de levantarse, le dio aquella salud corporal, obró ese milagro también en aquel hombre. Por eso debemos confiar en Dios, debemos en medio incluso de una enfermedad, de una dificultad difícil, pedir principalmente al Señor que nos dé la salud espiritual, la salud espiritual para que tengamos la fuerza, para sobrellevar con fe, con devoción, con esa presencia de Dios en nuestro corazón, en cualquier momento difícil. Que según la voluntad de Dios, también nos va a decir a todos nosotros, levántate y da testimonio de esa sanación que nos da el Señor. Pero hay el elemento que debemos vivir, que nos ha mostrado el Evangelio, el de la fe, el de la confianza en Dios y también el de reconocer que sólo Él tiene el poder para perdonar nuestros pecados, a través del sacramento de la reconciliación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso. Pidamos por el Papa Francisco, también por el Papa Emérito Benedicto XVI, por los obispos, por los sacerdotes, de manera especial por nuestro presbiterio, que comenzamos los retiros espirituales el próximo lunes. Para que ejerzamos fielmente el ministerio al que hemos sido llamados, roguemos al Señor. Que lo pedimos al Señor. Por toda la familia humana, para que goce abundantemente de su divina bondad, roguemos al Señor. Que lo pedimos al Señor. Por todos los gobernantes, para que sean siempre asistidos por la sabiduría y fortaleza divina, buscando el bien común, roguemos al Señor. Que lo pedimos al Señor. Por todos los que estamos reunidos en la fe y en la caridad, también por quienes nos acompañan a través de la radio, para que demos con nuestra vida un firme testimonio de adhesión a Cristo, roguemos al Señor. Que lo pedimos al Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo el mismo amor, sellamos tu alianza Cristo. Queriendo del mismo amor, sellamos tu alianza Cristo. La noche de su pasión, tomó el pan entre sus manos, y dijo, tomar y comer, este es mi cuerpo entregado. Y digo, tomar y comer, este es mi cuerpo entregado. La noche de su pasión, tomó el cáliz en sus manos, y dijo, tomar y beber, es la sangre que derramó. Y dijo, tomar y beber, es la sangre que derramó. La noche de su pasión, donde fue el Señor su mandato, amó los unos a los otros, lo mismo que yo os amo. Amó los unos a los otros, lo mismo que yo os amo. Oren hermanos, para que este sacrificio mío, y de ustedes, sea agradable, a Dios Padre, todopoderoso. Acepta Señor el sacrificio que vamos a ofrecerte, y por sus méritos, escucha nuestras filiales oraciones, y santifica toda nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, Demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte, y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo, diciendo, Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, lleno está, el cielo y la tierra, en la tierra de su gloria, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo, bendito el que viene, en el nombre del Señor, oh, sana, en el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe, que anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial, de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz se les dé como mi paz se les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vengo ante ti, mi Señor, Reconociendo mi culpa Con la fe puesta en tu amor Que tú me das como un hijo Te abro mi corazón Y te ofrezco mi miseria Desbocado de mis cosas Quiero llenarme de ti Desbocado de mis cosas Quiero llenarme de ti Que tu espíritu, señores Abrace todo mi ser Hazme dócil a tu voz Transforma mi vida entera Hazme dócil a tu voz Transforma mi vida entera Oremos A quienes has alimentado con tus sacramentos Concédeles Dios Todopoderoso Servirte con una vida que te sea agradable Por Jesucristo nuestro Señor Amén Pidamos a la Virgen María, la Madre de Dios Nuestra Madre que nos conceda santa protección Por nuestra familia, por la paz de Venezuela Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, la Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Yo no sé qué está pasando Parece que quieren cambiarme A ese hombre que llevo dentro Y que vive en cada gente Parece que ya no escucho O es él el que me habla menos lo que antes Fue un canto Hoy siento que es mi llanto Él es Jesús, el carpintero El de alegrías y quebrantos El de pobres y afligidos Es mi canto Hoy el de tanto Jesús, amor, paz y ternura Dios del pan, Dios del madero El Señor de la esperanza Él es el hombre verdadero Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Gracias a todos los que nos han reunido Es una gran cantidad de amor En torno a una mesa con tus amigos